El jefe de la compañía de automóviles eléctricos Tesla, el multimillonario sudafricano Elon Musk, ordenó a todos los empleados de la marca a volver a las oficinas, declarando que el trabajo remoto ya no sería aceptable. La nueva política se compartió a través de correos que se filtraron en redes sociales. Tesla no respondió a una solicitud para comentar los correos, uno de los cuales parecía estar dirigido a los ejecutivos de la compañía. Se espera que todos en Tesla pasen un mínimo de 40 horas por semana en la oficina, decía uno de los correos filtrados. Si no apareces, asumiremos que has renunciado. Los correos decían que los empleados deberían reportarse a una de las oficinas principales de la compañía, no en una sucursal remota que no tiene relación con las labores del trabajo. Musk aseguró que él mismo revisaría cualquier solicitud de excepciones a la política que anunció. Además agregó que trabajar de forma presencial a tiempo completo es lo que se les exige era a los trabajadores de la fábrica y que la colaboración en persona era clave para el éxito de la compañía. Por supuesto que hay compañías que no requieren de esto, pero. ¿Cuándo fue la última vez que impulsaron un gran nuevo producto? Ha pasado un tiempo, dijo en uno de los dos correos que se filtraron en redes sociales. Tesla ha creado y creará y producirá los productos más emocionantes y significativos de cualquier compañía en la Tierra. Esto no ocurrirá llamando por teléfono. Compañías en diferentes industrias están definiendo si mantienen las prácticas de trabajo remoto que se expandieron durante la pandemia del coronavirus. Algunos sectores, como el bancario, señalaron desde muy temprano que esperaban que los empleados volvieran a las oficinas, mientras que en otros, como la industria tecnológica, muchas empresas han dicho que trabajarán indefinidamente de manera remota. Muchos otros han optado por un sistema híbrido. La ocupación de oficinas en. Es de aproximadamente el 43%, según datos de Castlet, compañía que maneja los ingresos con tarjetas magnéticas en miles de edificios en el país. Musk es famoso por su propia actitud hacia el trabajo. Rara vez se toma vacaciones y durante un periodo difícil para Tesla, dormía en el piso de la fábrica. Entre más alto sea tu cargo, más visible debe ser tu presencia, escribió en uno de los correos refiriéndose a la política de trabajo remoto. Es por eso que viví tanto tiempo en la fábrica, para que aquellos en las líneas, de producción, pudieran verme trabajando a su lado. Si yo no hubiera hecho eso, Tesla hubiera caído en bancarrota hace mucho tiempo.